Y se fueron las participantes de la octava competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Bosker Alley, la número dos se queda lejos. Penúltima lo está haciendo Hollywood Mistress. Viene a buscar la punta, Kitten's Kid, la número uno. En el segundo lugar por fuera viene a colocarse Liam's Secret. En el tercero lo está haciendo Light Up. Para el cuarto, Bandina. Más atrás está Grigoro y en las últimas posiciones se quedaron Misty Cat, Hollywood Mistress, última Bosker Alley. Rectada enfrente en Golden Gate Fields. 22-4 es el parcial para el primer cuarto de milla. Kitten's Kid, la número uno, señala el camino. En el segundo lugar continúa la tortilla Liam's Secret para el tercer puesto Light Up. En el cuarto se está colocando Grigoro. En el quinto, bastante abierta, viene Bandina. Más atrás se coloca Misty Cat, penúltima. Se está quedando Bosker Alley, última. Lo está haciendo ahora Hollywood Mistress. La media milla, 47 Flash. Sigue en punta, la número uno, Kitten's Kid. Exigida en el segundo se queda Liam's Secret. Ahora trata de acercarse Grigoro. En el cuarto puesto se está colocando Misty Cat. También trata de movilizarse por dentro a Hollywood Mistress, la favorita. Y por la parte de afuera entre ellas, trata de colocarse la número dos, Bosker Alley. Cuando ingresan a la recta decisiva, 1-12-2. Ese fue el parcial de los seis Fairlands. Kitten's Kid, la número uno, sigue en punta por fuera. Aparece Misty Cat y por dentro trata de colocarse Hollywood Mistress. Se ha quedado en el quinto Bosker Alley. Desplaza por la parte central de la pista, la número siete, Misty Cat. Luis Jiménez Aburto, back to back to back. Ahora con la número siete, Misty Cat. Estaba rotando. functional de la pista, Gracias por ver el video.